Y acordeón por aquí que me quiero cantar un vallenato Ey, yo sé que todos ustedes la conocen a ella, otra bichota en el acordeón, dale Yo no pensé que usted me fuera a despertar, esta es la ilusión que tenía yo, que tenía yo Yo no se imaginé, que nunca iba a encontrar, ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto viera por tenerlo, mi vida, mi vida entera, la nada Podría subir a mi sello, en estos ojos tan bonitos, ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto viera por tenerlo, mi vida, mi vida entera, la nada Podría subir a mi sello, en estos ojos tan bonitos, ese tipo de hombre que quería yo Sé que tienes nuestro guiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarte por tener tu cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero ese amor me obstangra más también, que casi no entiende de eso